Enrique Peña Nieto Es catástrofe, vive una crisis, vive un derrumbe, como su propio presidente, al que tanto le aplauden. Esto y mucho más en Uno por Uno, Opinión y Libertad, comenzamos. Enrique Peña Nieto ¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo trabajo capitular en Uno por Uno, Opinión y Libertad, donde estaremos abordando muchas cosas importantes, entre ellas el derrumbe del Partido Revolucionario Institucional, porque hay que despertar las conciencias, sobre todo de los militantes, de los actores políticos, en ese partido en específico, porque parece que no tienen conciencia, que no están despiertos, que no perciben la realidad que afrontan, que no pueden tener la capacidad para confrontar esta realidad que están experimentando en este momento coyuntural del país, en esta circunstancia particular que atraviesa su partido, un partido que tiene un desgaste ya rumbo a un centenario de ejercer el poder, porque tenemos que decirlo, no ha perdido su hegemonía política en este país. A pesar de que perdieron la presidencia de la república con Vicente Fox, no perdieron el territorio nacional y en muchos estados llevan más de 90 años gobernando. O sea, no perdieron la hegemonía federal, no la perdieron porque estuvieron teniendo todo el poder en los estados de la república, como el caso de Veracruz, como el caso del Estado de México, y hay hechos importantes, hay hechos que no se pueden debatir, hay hechos que están ahí y que hay que tomar en cuenta para la próxima elección del 2018 y que tiene que analizar el propio Partido Revolucionario Institucional si es que sí tiene la voluntad de renovarse y de aspirar a ofertar a la ciudadanía una propuesta que esté de su parte, una propuesta que esté de su lado, una propuesta que atienda los intereses, que atienda los reclamos, que sea ese vehículo, ese mecanismo que recoja el reclamo social, que recoja el mal humor social y lo canalice en buenos resultados. Pero lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado viviendo en este Partido Revolucionario Institucional son mentiras, son falacias, son una serie de discursos demagogos que no van a llevarnos a ningún buen puerto. Primero, quiero decirles que el voto duro del Partido Revolucionario Institucional es una completa falacia, se diluye. Ya se demostró en la elección del 2015 y ya se demostró en esta elección de este año, en junio pasado, donde de 12 gubernaturas en disputa, el PRI perdió 7. Perdió históricamente en entidades donde no habían perdido el poder, bueno, ahora los perdió. Perdieron 7 entidades en miras del 2018 y del 2015 ni hablar. No le fue tan mal, pero le fue siendo un golpe que desembocó en este año 2016. El PRI perdió como nunca en la historia, como nunca había sucedido en esta historia política de este organismo político. El presidente Enrique Peña Nieto, ustedes tienen que tomarlo en cuenta, es el presidente menos querido, menos querido en México en la historia política de nuestro país. Ni Porfirio Díaz ni Carlos Salinas de Gortari gozaron de tan mala reputación, de tan mala imagen al interior de su país y, por supuesto, al exterior. ¿Qué es lo que están diciendo los países de Centroamérica? ¿Qué es lo que están diciendo los países de Latinoamérica? De América del Sur. Tiene una muy mala imagen Enrique Peña Nieto, además, por una política exterior que se inclina solamente a apostarle a América del Norte. Por eso, las alianzas con Estados Unidos de Norteamérica, y tras el triunfo de Donald Trump, ponen en jaque, ponen en juego, una relación bilateral donde México le apuesta todo el comercio a un solo país y no mira allá al sur, donde están los hermanos países de Centroamérica, de Latinoamérica, por supuesto. La nueva generación, la nueva generación de ciudadanos, de jóvenes, van a ser la clave para ganar la siguiente elección en el 2018. Y esa generación, quiero decirles, va a ser la que imponga la voluntad electoral en el próximo ejercicio, en la próxima contienda de la política. Y esta nueva generación, denominada los millennials, no va a buscar soluciones, no va a buscar darle su apoyo moral a un organismo que ya tiene casi un centenario de ejercicio político, que además ha defraudado a los jóvenes, poniendo a otros personajes presuntamente jóvenes, como el caso de Javier Duarte, que pertenecen a una nueva generación, en las propias palabras del presidente Enrique Peña Nieto, que según iban a venir a innovar la política y que iban a venir a darle un nuevo dinamismo a un PRI nuevo, un PRI que jamás se renovó, que jamás innovó en su ejercicio político, en su discurso, en la forma de convencer a la ciudadanía de que estaban renovados y que no los iban a defraudar. Hoy, hoy la historia es diferente y hoy han demostrado no tener la capacidad para ejercer gobierno, para darle estabilidad a los ciudadanos, para garantizar paz social y para permitir que la economía se desarrolle. Eso no lo pudieron hacer. El PRI no sabe cómo comunicarse con esa generación. Erran y vuelven a errar en sus intentos por comunicarse con esa nueva generación generación de jóvenes que quieren cosas diferentes y esa generación, les digo, les vuelvo a repetir, no va a encontrar, no va a buscar las soluciones en este organismo político de antaño, en este organismo político que tiene actores jurásicos. El PRI nunca dejó de ser hegemónico en el país, siempre controló las cámaras y hasta la fecha en el gobierno reciente de Felipe Calderón, le inhibió aprobar reformas estructurales que necesitaba el país. ¿Por qué? Por pura mezquindad política, simplemente con la excusa de pronunciar que no había iniciativa por parte del presidente de la república, sin atender el PRI su propia responsabilidad de generar consenso y de impulsar al país por el camino correcto. No, tenían que estar ellos a fuerzas en el poder del Ejecutivo Federal para lograr este consenso, para lograr sus gobiernos de coalición, el gran pacto por México que desembocó en un desastre que hoy tiene la ciudadanía completamente dividida, completamente confrontada. Es una vergüenza lo que ha estado pasando con este partido revolucionario institucional. En el 2015 el PRI nos engañó con un falso discurso de elegir a los mejores candidatos. No lo hicieron, nos mintieron. Pusieron a los peores, pusieron a los mismos corruptos, pusieron a las mismas lacras, a las mismas figuras jurásicas, a figuras juveniles también, como he mencionado, sin propuestas, sin mérito, sin carisma, sin nada, pura imagen, puro disfraz. ¿Cómo puede salir este verano la gente a votar por el PRI cuando el PRI ha salido a decir que el combate a la corrupción desataría una cacería de brujas? Claro, las brujas son de ellos. La propuesta inicial del PRI consiste en siete puntos que se deben de ampliar y profundizar con el trabajo de todas y de todos. Primer punto, combate a la corrupción y a la impunidad. En el estudio de opinión más reciente, publicado por El Universal, Buendía y Laredo, se exhibe que solo el 25% de los mexicanos aprueba su gestión, el porcentaje más bajo del sexenio, pero también de cualquier otro presidente. En mi recorrido por México, tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos, a dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos, compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor país. Y en efecto no es el que tiene el mayor rating, en términos, o el mayor de popularidad exacto. No sé si tiene algo que ver, si hay una relación directa, pero lo que hemos visto más bien en general, es que se gasta mucho para decir que están haciendo, para promover la imagen de un gobernador o de un presidente, para explicar que están haciendo muchas cosas, sobre todo en el marco de los informes anuales. Y no forzosamente eso tiene que ver con la realidad. La realidad social, política, económica y cultural del mundo, está cambiando. Vivimos tiempos nuevos, y retos inéditos para las democracias. Cambios disruptivos, que generan nuevos paradigmas, nuevas oportunidades, nuevas formas de interacción, pero también nuevas y crecientes demandas. Debemos también, como siempre lo ha hecho el PRI, recoger el mensaje de la ciudadanía en las urnas. La elección del 2016, nos ha dado una gran lección, nos recuerda que nuestros gobiernos, deben dar resultados concretos y positivos. Quienes llegaron a un puesto público, a través del partido, y quebrantaron la ley, traicionan a los electores que confiaron en ellos, traicionan a la militancia PRI, y traicionan al PRI. También prometió un México incluyente, una especie de eslogan, para anunciar su política social. El resultado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estableció que entre 2012 y 2014, la pobreza creció en México cerca de 2%, al pasar de 51.6% a 53.2%. Somos millones los PRIistas, quienes dañan el prestigio de nuestro partido, no merecen ser parte de él. No solo ratificamos su vigencia plena, sino que se fortalecen y amplían sus alcances. Esas reformas y una nueva dinámica en la política económica, se traducen hoy en una realidad dramática. Recibió el dólar a 13 pesos y hoy cuesta 21 pesos. Eso es lo que pesa más en México. Pesa más cómo te representas a través de ciertas marcas de ropa que el propio contenido, que la propia sustancia de tus ideas y de la forma en que eso enviste tu personalidad. ¿Ahora sí van a cambiar los PRIistas? Esa es la pregunta que hacemos. Ahora se deslinda el Partido Revolucionario Institucional de todos sus líderes. Líderes. Cuando su propio presidente Enrique Peña Nieto fue arropado y goza hoy de la silla presidencial. Hoy goza de esa silla presidencial gracias a este músculo corrupto de políticos. ¿Cómo van a renovar un partido político cuyas principales células y organismos están corruptas? No es gratuito que los precandidatos presidenciables de la oposición pongan el acento en el tema, en el discurso de los ciudadanos como hace Margarita Zavala, como hace Miguel Ángel Mancera con el tema de la no afilación partidista, política. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que vive el Partido Revolucionario Institucional. Lo dejamos en la mesa. Lo dejamos para que lo discutas. Lo dejamos para que aquellos que sintonizan esto y forman parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional tengan la voluntad de renunciar, de dar paso a que esto se renueve, a que pase la tormenta, para que lo limpie, para que por fin puedan emerger nuevos frutos, para que puedan emerger nuevos movimientos, nuevas ideas. Pero si se siguen afianzando ahí la mala hierba y nadie la puede limpiar, esto va a seguir en la podredumbre política. Vamos a una pausa y ya regresamos a uno por uno Opinión y Libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.